Se la sesiona y se llama La Cumbita Súper Salor Síguelo, síguelo, síguelo bailando Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero que su graciosa su turita Moviéndolo Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero que su graciosa su turita Moviéndolo Yo quiero que cuando estamos en la arena Me veo tremendo Cuando tomo cabeza no puede ser Cuando las amiguelas Es que el amanecer Tengo como un día el amanecer Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero que su graciosa su turita Moviéndolo Yo quiero que la baile Maribel Quiero que su graciosa su turita Moviéndolo Yo quiero que me toque una comida Yo quiero que la baile Maribel Quiero que su graciosa su turita Moviéndolo Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que la baile Maribel Yo quiero que la baile, 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 yo quiero ver sus colaciones en su turita, moviéndolos. Yo quiero que, yo quiero que me tome una lucha, yo quiero que la baile, baile, yo quiero ver sus colaciones en su turita, moviéndolos. Y porque a mí es amor. Ropa. ¡Claro, claro! ¡Uépale, uépale! ¡Curadito, curadito! ¡Oye, renotante! ¡Zupa, zupa! ¡Zupa, zupa! ¡Claro, claro! ¡Antito! Ponemos un poquito de sabor Se llegó a venir el saborcito, sí señor Saborcito, rico, rico Rupa, rupa Rupa, rupa Le ponemos un poquito de sabor Suena mi pianito, papá Rupa, rupa, rupa Rupa, 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 r ¡Qué bueno, así se va, el ambiente sabroso! ¡Qué bonito, así se va, el ambiente aquí en la cúpula! Desde la Aragua, desde la Nueva York Para todos ustedes, a toda la gente de Pueblo Viejo A toda la gente de la Cali A toda la gente de la Primera de Mayo A toda la gente de la Congregación Hidalgo De Mis Amores Para todos ustedes, el saludo cordial ¿Avanzamos? Una cinta de medirnos, por favor, Ingenio Avanzamos a hacer win, y en agua ¿Están exigiendo El tema de mi troquita, Edwin? A cargo de Ciurita, vamos a complacer Con temas inmortales Para todos ustedes, el saludo cordial ¡Avanzamos! ¡Edwin! Ahorita comencemos en los temas de Pegaso También por ahí viene el tema de De la cuchufleta Pero que la pide la baila, si no No, es cierto Lo aplacemos El caballero que la pidió, ahí está el fondo El tema de mi troquita Vamos a complacer, lo hacemos Vamos a irme a ver ese señor Sacando a tu favor, Ingenio ¿Para quién? Para mi gente de Chila Pérez Tanto yo, que saludos cordiales La gente también de allá de De Paguayo Que se dejó venir En esa noche De Paguayo hasta Sanagua Saludos cordial, Ingenio Ay, qué bárbaro Imagínate que lo hubiera dicho No se la acaba No se la acaba Bueno, pues el saludito Para todos ustedes Recuerden que puede Seguir pidiendo Las melodías Complacencias Que usted ya conoce De los temas también De repertorio de Cari Junior Para todos ustedes Otro ratito Vamos a complacer otra vez Con el tema de Vena Cozumel De los temas sabrositos De los baileiros También ahorita viene El paso de la tortuga Muchos temas que traemos Para que lo sanitice Lo baile bien sabroso Con la música de la rumba La rumba musical De Cari Junior Desde Moralillo Para Cruz, México Para toda la banda Y toda la racita Cumbian B Avanzamos con placeres Se llama Mi Troquita Mi Troquita Cumbia Rá 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 Tengo una toca mía Que le dice la charola Que cuando va al baile La noche sube el sol Yo me hago la huele Y la caja de tacón Que suena cortina Que suena por el rastón Y ron Y ron Y ron Y ron Y ron Rón 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 Tirando aceite, pasando la carita Y el queso Y ron, y ron, y ron, y ron, ron No se rata bien roquita Voy para mi, voy a ver una ralita Y ron, 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 no se rata bien roquita Tirando aceite, pasando la carita No se rata bien roquita Voy para mi, voy a ver una ralita No se rata bien roquita Tirando aceite, pasando la carita Ahí está El pasito de la beja Toma la papa, toma la papa Tirando aceite, afraid, de ritmo Y ron, y ron, y ron, y ron Y ron, ron, y ron, y ron, y ron, y ron Oye, oye, ¿qué pasó? Y ron, y ron, y ron, y ron Y ron, y ron, y ron Oye, oye, ¿qué pasó? Y frescura ¡Volvique! ¡Así lo va! ¡Velocidad 75! ¡Velocidad 75! ¡Sabrosito, sabrosito, copal! ¡Rap! Y le ponemos el sabor ¡Ropa! ¡Si ropa! ¡Si ropa! ¡Si ropa! ¡Si ropa! ¡Grande sabor! ¡Grande sabor! ¡Oye, oye! ¿Y quién está tocando? La rumba musical de... ¡El Cari Junior! ¡Así lo va! ¡Roma la papa! 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 ¡El tema de mi troquita cumplida! ¡Más cumbias y más agua! El sistema está diciendo Te leímos la mente, ingeniero Para el caballero que está subiendo el tema de Managua, Nicaragua Vamos a complacer para la mesa Número 1150 ¿Qué dice? 1151 1151 la mesa, 1151 Que tienen cheve y lo traen No le hagan caso al bar Si quieren, sí, sí, no, no Arrópelo, está seco Que barba Saludos a la raza, Luis Vamos a avanzar con más de los temas Compleciendo con el tema de Managua, Nicaragua Ahora me acabo de decir ¿Cómo estamos? Esperando que se lo pase fenomenal Saludos a mi gente Que nos acompañe, sí señor Mi gente de allá de fondo, ingeniero Saludos para la señora de rojo Que no vino hoy Saludos a su casa, compadre Complecemos con el tema de Managua, Nicaragua ¡Súper son! Managua para la vida, papá 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 Papacá para la vida, papá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!